¿Querías que te toque? ¡Ahí está! Bueno, estoy con la Gloria Trevi del Folclor que ha venido con su peinado, Nida de Rata. Consuelo Terán. ¿Cómo? Consuelo Terán. Así es. Me engañaste, me mentiste, te burlaste, me dijiste que nunca más la ibas a buscar. ¿No? ¿Verdad? Pero ya ves, si sigues tú con esta... ¿Qué nos vas a cantar? Me engañaste. Toda la vida me engañas tú. Toda la vida, toda la vida. ¿Y lo sabes? Pues anda, dile, dile que venga para que Barra te planche, te bañe. Mejor vamos a escucharlo. ¿Sabes qué? Mírame, te voy a barrer. Mírame, mírame, te voy a barrer. Mírame. Barrida. Mírame, 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 mí Ella no me daba, no he podido olvidarla Porque a ella te dejo el cariño que ella no me daba Entonces anda, dile que venga Para que barras de planches te bañen, te laven toda tu ropa sucia Entonces anda, dile que venga A ver si tiene el valor de lavar y coser toda tu ropa vieja ¿Qué dirás ahora?